Avanzamos en un acuerdo que obviamente lo vamos a consolidar seguramente en un protocolo en el marco del convenio entre universidad y municipio para el desarrollo de actividades de formación ciudadana para la formulación de proyectos en el marco de lo que es el presupuesto participativo de la municipalidad. La intención es que equipos técnicos de la universidad estén formando y acompañando a las organizaciones sociales y los vecinos en la elaboración de propuestas en el marco de lo que es el programa de presupuesto participativo. ¿Qué áreas específicas podrían estar trabajando desde la universidad? En realidad va a ser, digamos, o sea, los equipos de formación son amplios, estamos hablando de gente que tenga experiencia en la formación de proyectos, esto lo estamos trabajando coordinadamente con Secretaría de Extensión, Secretaría de Ciencia y Técnica y Planeamiento, y bueno, tenemos identificadas experiencias, o sea, hay gente que ha trabajado hace mucho tiempo en el diseño y desarrollo y formulación de proyectos para representar en distintos ámbitos, como también, digamos, gente que tenga experiencia en el territorio. Una de las cosas que interesó mucho es enmarcar esta tarea de formación, o estos cursos de formación, en el proyecto de Universidad Barrial que nosotros estamos llevando adelante, donde coincidentemente una de las áreas es formación ciudadana. Entonces esto permitiría que estos talleres puedan ser acreditados y certificados en la participación a la comunidad. ¿También van a estar participando en la etapa de evaluación de estos proyectos? En un principio no está pensado, digamos, sí en hacer un trabajo, digamos, conjunto con la gente que haga la evaluación técnica, para que tenga, tener acuerdos en cuanto a los contenidos de esa formación, para que sea, digamos, haya una coherencia en la formulación de propuestas y los criterios que se apliquen en la evaluación, pero no es la intención nuestra, o por lo menos institucional de la universidad, de tener una intervención en la evaluación de los proyectos.